¿Tenemos cartelera? Por supuesto que tenemos cartelera para este domingo 5 de diciembre 5 de diciembre, por Dios Bueno, arrancamos a las 17.30 horas con teatro Corazón de Titaño, de Miguel Ángel Diani en la Casa de la Cultura con una entrada de 150 pesos Módica Bueno, sí Módica se puede pagar Así que Casa de la Cultura, calle 9 de Julio y Carbó Si no, tenés a las 19 horas, también teatro Todo debajo de Marta Cot Es un colectivo de Concordia Es una compañía teatral de Concordia que va a estar en Sala Metamorfosis También con una entrada de 150 pesos Módica Bien, muy accesible Si no, tenés otra opción de teatro Los cuentos de Baruch, de Melina Forte y Gustavo Vendersky Compañía ¿Cómo cuesta el domingo? Por favor, cómo está costando la lengua Así que más Compañía de Feu, esto es de Acaba de Paraná Casa de la Cultura, también 150 pesos Bueno, ¿qué más? Si no, mirá, esta me gusta, esta opción 21 horas ¿Qué hay? Poesía Ajá Te sirvo un poema Bueno Ferny Cossack, Valentina Dilek y Tim Roda te van a leer poesía en la Sala de Metamorfosis Mirá que lindo Viste, me encanta Hay que saber leer poesía Sí, sí, claro que hay que saber No cualquiera lee No Así que Sala Metamorfosis a partir de las 21 horas, 200 pesitos la entrada Muy bien, y me siento que me lean las poesías del mundo Linda cartelera, ¿no? Linda, linda